Esta postura sí que es cómoda, ¿eh? ¿Lo ve? Ya tengo la prueba. Bruno y mi hijo están, ¿qué? Pues somos Nicolás. Se puede saber que es todo esto. Estamos organizando una fiesta para mañana, pero el viejo del Nando no se puede enterar. Bien. ¿Puede dejar de decir bien y pasarme con alguien de la casa? Seguro que vamos a organizar una fiesta. Se me olvidaba decirte algo. ¿Qué? ¿Te enseño el cuarto de invitados? Encantada, Nicolás. Ana, ¿quieres casarte conmigo?